Vamos a verlos señores, ya todos listos, cajón de Rodolfo Néstor, de Abril Villarreal, todo hormigón, con la herida de todos los reparos, Johnny García, atención señores, cajón de los justos, segunda llamada. Y él sigue comenzando la alza a los ocho, Bonizo arriba, lo busca, paseando, lo acompaña en la vuelta, pelea.